Bueno chicos, buenos días, buenas tardes. Tengo la hora de empezar este video. Realmente, no. Estamos aquí quedando a los alumnos. En nuestro proceso, estábamos aquí, estábamos calmados. Un momento. No, no, no. No, 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 no. Ahí estábamos esperando, está llegando. Un poquito a poquito. Están llegando los alumnos. Lo debo, estamos aquí. Estamos en minutos 1 con 25. Minuto 1 con 25, sigamos en pedazos rápidamente. Tranquilo, nada más. Gracias. Minuto 2 con 25. Minuto 1 con 25. Gracias. 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 Ahí vamos a ver la asistencia. En particularmente en minuto... 4.20. En minuto 4.20, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Arrietos todavía no vienen, ¿no? Arrietos. De la Cruz. ya está aquí de la cruz y también de la cruz Rodríguez también está también la pala que tiene presente Palomino Palomino ya vino presente también la pala acá va a ir Arón Pérez Arón presente Portela está aquí Portela no ha venido todavía no viene todavía no viene Portela Jaime Sánchez presente está presente Rosa Romina presente Arianna Vázquez Pulca Vázquez Pulca Vázquez Pulca todavía no viene todavía no viene Vázquez Pulca Chachi es falta puede ser que vengan pero bueno a ver que más fuerte no es tan complicado a ver tenemos aquí que nos dice lo siguiente ya tenemos aquí visión del Tahuat YouTube continuamos la tarde pasada hemos visto en muchos aspectos la leyenda su periodo ahora en esta parte estamos viendo las crónicas los cronistas gracias a ellos sabemos cuando o qué eventos se dieron durante esta época sabemos los eventos gracias a los cronistas con los comentarios reales de vos dice los cronistas incaicos existieron diversas modalidades tipos para narrar la historia contar los sucesos qué es lo que pasa qué es lo que no pasa no pueden ser escritos o orales no tenemos acá no eh las aventuras incas no las crónicas revelan más la actividad bélica las hazañas sincaicas durante su formación como imperio ¿no? esta es la 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 marcha del imperio ¿no? surge en base a eso eh también ¿no? debido a la actividad bélica las las demás culturas va a ser un momentito mejor me uno a los incas porque si vienen tras de mí me van a acabar ¿no? es por eso que eh algunas culturas se rendieron ante los incas debido a que ellos conocían cómo eran las guerras incas sabían que a lo que eran capaces los incas ¿no? que podían acabar con su cultura ¿no? entonces entonces estas culturas en vez de extinguirse decidieron ¿no? unirse pacíficamente a la cultura inca ¿no? algunas sí otras no ¿no? pues las conquistas sincaicas ¿no? primera modalidad actividad bélica ¿no? las guerras segundo el prestigio religioso ¿no? ya hemos sabido que estaba de moda el dios Huiracocha ¿ya? pero los incas el el dios inqui ¿no? era estaba estaba siendo difundida estaba siendo difundida en los tiempos alguna gente lo aceptaba otras no pero había un prestigio religioso ¿ya? había un principio religioso que apoyaba ¿no? no si su religión si es buena lo que si ¿ya? entonces eso también dio pie de que las culturas también se sometan al Estado ¿no? entonces y el otro factor serían las alianzas a través de los matrimonios por conveniencia o para salir de apuro ¿no? por ejemplo imaginemos que los paracas están invadiendo a los nazis ¿no? entonces los nazis como para poder defenderse se unen a los incas ¿no? por eso se dice las alianzas ¿no? se dio el caso si se dio el caso ¿no? en que las culturas por miedo entonces las culturas se unieron se aliaron a los incas y los incas lo bueno de los incas es que estos respetaban a sus dioses ¿no? respetaban a sus jefes o sea no había ningún cambio ¿no? para las demás culturas era la ganancia ¿no? o sea van a respetar a mis dioses van a respetar mis creencias ¿no? y tengo protección incas ¿no? tengo un guardaespaldas prácticamente ¿no? entonces esto beneficia a las otras culturas por eso afectadas por eso no me conviene estar dentro de la cultura ¿no? obviamente que no todos eran así ¿no? las culturas que habían sido sometidas en la guerra ellos se quejaban ¿no? luego tenemos aquí la economía la economía también fue un factor importante en la cultura inca ¿no? a pesar de la falta de moneda ¿no? no había moneda ¿no? pero a pesar de eso los incas pudieron someter ¿no? pudieron encontrar una manera de cómo prosperar ¿no? aspectos importantes tenemos la reciprocidad ¿ya? a ver vamos a aquí voy a convocar a ver un 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 vamos con segundo de secundaria vamos con Romina ¿ya? a ver Romina la es la pregunta es que entiende tú por reciprocidad Romina que tiene por reciprocidad estamos esperando Romina ¿qué es reciprocidad Romina? ¿ya? seguimos esperándote Romina no sé si me escuchan si está escuchando Romina ¿ya? estamos esperando a ver que si lo escucho ¿ya? ¿qué reciprocidad? ¿qué entiendes? o no tienes ideas si no si no entiendes no hay problema acá estamos para aprender ¿ya? y hasta Romina no todavía no no les cuena la palabra a ver vamos con el siguiente ¿ya? cerrar esto si nos vamos con el siguiente pues a ver ¿quién le puede ayudar a Romina a comprender que la reciprocidad lo que va a ser también la verdad no 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 está riendo todavía no llega ¿no? no ha llegado abajo por tela ya está aquí por tela porque no tampoco no aportes la no no por tela no 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 está está en este bastante ¿está? yo lo diría pero bueno está no está por tela no ha venido Aarón Pérez a ver Aarón Aarón la pregunta es la siguiente ¿qué entiendes tú por reciprocidad? ¿qué Aarón? ¿alguna aporte? ¿alguna que quiera decir? ¿no? o también todavía no conoces esa palabra ya no conoces esa palabra ya está a ver la economía inca no 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 voy a avanzar con los siguientes alumnos porque todavía me faltan de positiva ya hay más más preguntas la economía era para todos reciprocidad todos trabajaban juntos por la economía ya y era distribuida distribuida todos trabajaban en comunión y lo que cosechaban se repartía por eso que en las épocas del verrenato no había pobreza tú no encontraban a ningún bendigua que no se platicaba de Perú Dios mío nos volvimos ya bueno pero bueno ya en eso consiste la economía inca la reciprocidad y redistribución no distribuida para todos por eso no había la necesidad de la moneda no había una necesidad de mercado no había porque en los incas todo se distribuía obviamente que la calidad la cálida varía para el inca pues y su familia no esa es la única diferencia ya no sé si se queda iniciadito ya luego habilidad de organización del estado si había ¿ya? ¿ya? luego los incas ¿no? ordenaron en base decimal familias de diez ¿no? entonces en base a eso estaban organizadas y se sabía cómo distribuir cuánto distribuir el tiempo también instrumento ya a ver vamos a hacer una pregunta a ver sobre el equipo ya sabes que estamos aquí para aprender si no sabes si todavía no nada más acá estamos para aprender acá no hay vergüenza de nada las jóvenes vamos a ver acá rápidamente una pregunta sobre el equipo esta pregunta va para Armin Sánchez ¿estás aquí Armin? profe a ver Armin ¿sabes por si acaso no se has escuchado cómo se le llama a la persona que maneja los tifus? ¿sí o no? ¿sabes? creo que no ¿sabes que es un equipo no? no me acuerdo ah ya pues vamos a hacer una una más luego ya pasamos ¿se queda en vergüenza o pasa de vergüenza yo pienso que se queda ahí ya no va a esa más a ver vergüenza ¿sabes por si acaso cómo se le llama a la persona que maneja los tifus? no ¿sabes que es un tifu? tiene la herramienta que utilizaban los incas ¿para qué? ya a ver ya a ver esto que está aquí ya voy a poner acá es un sistema de cuerda ya el tipo es un sistema de cuerda ya como pueden ver aquí ¿no? un sistema de cuerda con nudos cada color cada profesor del nudo significaba algo ¿no? era parte de la administración inca ¿ya? y a las personas que manejaban este tifu se le llamaba tifu camayoc así de fácil ¿no? tifu camayoc ¿ya? ese es su nombre así se le conocía porque esas personas eran las únicas autorizadas para manejar el tifu administraban ¿ya? entonces tú sabes que la educación inca era hereditaria ¿no? su hijo tenía que ser también un quipu camayor y el hijo de su hijo de su hijo también tenía que ser un quipu camayor entonces el conocimiento estaba asegurado ¿no? otra parte de los incas era su calentario ¿no? era muy variado y tenía muchas fiestas sí pero la principal era la fiesta del intierre ayu ¿ya? en tu manual ¿ya? entonces que lo has descargado están aquí todas las fiestas ¿no? ahora el ayu también es otra parte muy importante del sistema inca ¿no? el sabatricuyo ¿no? porque el ayu representaba la comunidad andina ¿ya? era prácticamente la familia ¿no? tenían por así decirlo en común que eran parientes ¿ya? entonces por eso se organizaban el grupo de diez y al jefe el ayu se le llamaba curaca ¿no? el curaca organizaba ¿no? alguna faena inca el curaca se encargaba de organizar a su familia para hacer la labor ¿no? igual tanto en la agricultura en la ganadería cerámica orfebrería todo se encargaba el curaca porque él como jefe de familia se encargaba ¿no? es como decir su papá es un curaca así ¿no? así sería ¿no? luego tenemos acá las panacas ¿no? este es el lado oscuro de los incas ¿no? que bien es cierto son bueno con los familiares del inca ¿no? que se le llamaba panacas a la familia del inca ¿no? y apoyaban en el gobierno además acá hay una pregunta a ver acá hay una pregunta muy bien aquí le toca a ver aquí nos tenga micro, participa. La pregunta es la siguiente. Aquí nos dice que las panacas apoyaban el gobierno. ¿Por qué apoyaban el gobierno? ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué apoyaban al gobierno del Inca? ¿Alguna idea? ¿Que sea rapidito para que el tiempo nos alcance? No. A ver. Nosotros sabemos, o no sé si, que a quienes nombraba como autoridades el Inca. A ver. ¿Quién me puede decir? ¿O quiere cruzar la roleta? ¿A quiénes nombraban autoridades a los Incas? Vamos a preguntar, ¿no? A ver. Camila Pari. ¿Te acuerdas, Camila, el Inca, a quiénes nombraba como autoridad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a preguntar, ¿cuál es? A... 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 a los que preguntaban... A ver si tienes problemas con tu audio. Puedes escribirlo si quieres. A ver. A ver. Vamos a esperar un ratito a Camila. Tiene problemas con tu audio, pero ella va a contestar a través del chat. ¿Ya? El Rodrigo está diciendo, ¿Cuándo me tocará? ¿Cuándo me tocará? ¿Cuándo me tocará? ¿Está esperando? ¿Está esperando? ¿Está esperando? ¿Está esperando ahí? A ver. 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 La familia del Inca tenía un estatus, un plus. Es como los colegistas, ¿no? Tienen sus hijos y ellos, por ser hijos de colegistas, se creen que están por encima de la ley, ¿no? En este caso, en el caso de los Incas, el Inca nombraba a los funcionarios de su gobierno a sus familiares para que lo apoyen. Por eso aquí te dice, Panacas, está conformado por la familia del Inca, apoyaba en el gobierno, apoyaba en el gobierno a través de los cargos que el Inca le da, ¿ya? Espero que haya quedado tradito esta parte, no haya problema, ¿no? Dice, las Panacas también tenían como función guardar el recuerdo de las hazañas del Inca, ¿no? Ellos registraban las hazañas y lo contaban como historias, ¿no? O en otros manos, ¿ya? Las Panacas estaban divididas, ¿ah? ¿Por qué? Porque acuérdense que el Inca tenía 40 hijos, ¿ya? Aproximadamente, ¿no? O sea, tenía 40 familias, 40 Panacas, aproximadamente. Entonces, siempre había discusiones, incluso, entre las Panacas, había guerras internas, ¿ya? Malentendidos, se asesinaban para llegar al poder, ¿no? Para ser la Panaca principal, ¿no? Entonces, dice, estaban divididas, ¿no? Especialmente en dos. Hanan Cusco y Urin Cusco, que hemos visto la semana pasada, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Hanan, que quiere decir la parte alta del Cusco, y Urin, la parte baja, ¿no? Son las dos divisiones de los Panacas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el siguiente esquema. Ah, pues aquí, ¿no? Todas las fiestas, ¿no? Primer mes de solsticio, fiesta de Cuadachico, ¿no? Diciembre, el mes de las flores, en febrero lo celebraban, mes de las lluvias, en marzo, maduración de la papa y el maíz, lo celebraban en abril, y el mes de la cosecha era en mayo, ¿no? El, el segundo solsticio, solsticio era en julio, en julio era el reparto de las tierras, ¿no? Se repartía a las nuevas familias, ¿no? El mes de la siembra era en agosto, la fiesta lunar era en septiembre, y en octubre era para invocar a las lluvias, pues, que venga la lluvia, fiesta para invocar la lluvia, ¿no? Y en este noviembre, el culto de los muertos, pues. Y en diciembre ya está, ¿no? Estos eran las fiestas, los cintas que lo conformaban, ¿no? Ahora sigamos acá, a ver. Acá está el estatus, ¿no? Que bueno, acá, esto, esto ya lo hemos visto, pero lo había pasado, o creo que lo hemos visto con... Las llanaconas, que eran los sirvientes, ¿no? Aquellos prisioneros que, bueno, han sido capturados con sirvientes, los mitimaes, ¿no? ¿Ya? Patorrona, que era el poblador común, y aquí tenemos los demás estantes. ¿Ya? Sangre. Tenemos a la cabeza el inca, el auqui, que es el príncipe heredero, y la koya, que era la esposa principal, ¿no? Vamos a terminar con este último esquema, cuál era la vida del tapa inca, o del inca. Cuando era nombrado inca, pasaba lo siguiente. ¿No? Al comienzo del reinado inca, se tenía que hacer sí o sí una gran ceremonia de bienvenida, exclusiva del inca. ¿Ya? Se le colocaba una vincha de oro, según el rango del inca. Aproximadamente 10 centímetros de ancho, ¿Ya? Y estaba decorada. Igualmente su vestimenta estaba llena de adornos. En fin, en su casa ofrenda se le daba, por ser su primer día. ¿Ya? Todos estos, estos vestimentes, estos adornos, eran confeccionados por las mujeres que pertenecían al ayahuasca, ¿No? La casa de las escogidas, la mujer de escogidas, que toda la vida, que desde pequeñas, se les educaba para este momento, ¿No? Para servir al inca. Ellas se encargaban de, bueno, por así decirlo, cultivar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Ya? Eh, tenemos aquí que también se les daba orejeras de oro y de gran tamaño, ¿No? Para que se diferencie de los demás, especialmente de los servidores públicos, de sus familiares, porque sus familiares también llevaban orejeras, ¿no? Entonces, la linga tenía que ser más grande, tenía que ser más brillosa, por decir, que más que impacte mejor. Pero, preguntemos aquí, como era un viaje, una especie de ceremonia de viaje, se construían casas para que el inca pase la noche, ¿no? Está viajando, el inca tiene que viajar por todo el Tahuantinsuyo, para que todos los pobladores conozcan al nuevo inca. Entonces, había un grupo de incas e indios que se encargaban de construir casas, para que ellos duermen, para que el inca pueda dormir, ¿no? Y cuando moría el inca, algunas esposas, no todas, ¿ah? Algunas esposas se ofrecían para seguirlo en la muerte, o sea, se ofrecían para que suicidarse, imagínense, la dedicación, el panatismo, ¿no? Estás escribieron. Algunas esposas y sirvientes se ofrecían para el suicidio colectivo, ¿no? Para que ambos vayan ahí al otro mundo, ¿ya? Entonces, vemos aquí, luego que nos dice, se celebraba una fiesta, se bebía abundante vino, y luego se estrangulaban. En eso consistía el suicidio, ¿no? Tú te ofrecías para morir, pero antes de morir, bueno, ya, pues, tu pequeña fiesta de bienvenida, ¿no? Y bueno, todo ahí, tranquilo y campante, ¿no? El suicidio es tranquilo, ¿no? El problema era cómo pasa a suicidar a sus sirvientes, no sean malos, pues. Ellos no tienen la culpa, son inocentes, ¿ya? Sus sirvientes, este otro grupo, o sea, ¿qué más tenemos aquí, no? Una vez al año, en la gran fiesta del sol, se realizaba una procesión, la cual se atarregaba las momias, y de todos los emperadores, ¿ya? Todos los emperadores, todos los antiguos incas, ¿no? Que habían sido momificados, se les daba esto, pues. Este suicidio. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta. Hasta aquí hemos llegado. No sé si hay preguntas. Mira, entonces lo vamos a dejar acá, ¿ya? Vamos a cerrar la sesión. Recuerde que uno, ya, ya pasamos a la asistencia. Ya, voy a volver a pasar. A ver si ya llegaron, mientras que yo estaba explicando. A ver, Barrientos ya llegó. Barrientos, no, no está aquí. Portela, Portela, está aquí. Portela. Está ahí Portela. No, parece que no está Portela. Y Ariadna Vázquez Pulca. Tampoco no ha venido. Ariadna. No, parece que no ha venido. Entonces, estamos cerrando la asistencia, chicos. Entonces, eso fue todo. Con gusto volver a estar con ustedes. Y nos vemos. Ya saben, ya tienen que mandar la solicitud de amistad para poder agregarlo a los grupos. Y luego, así, poder hacer la tarea. Recuerden que la otra se llamaba. Bueno. Teóricamente, ya se están dejando las tareas. Y las prácticas también empiezan. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ya. Bueno, chicos. Bueno, bueno, todo. Nos vemos.